¡Aplausos para el señor Marcelo Polino! ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 ¡Por favor, mirá que legal! ¡Bienvenido! ¿Te gusta tanto? ¿Crees que te baile un poco? No, 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 está bien. Siempre admiro mi arte. Yo los veo todo el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Qué lindo que estés acá. Gracias por la invitación. ¿Cuántos años ya de jurado? Doce. El día que hicimos la foto, yo iba a Marcelo, si hubiese tenido un hijo cuando empezaba en el jurado, yo tendría empezando a la secundaria. Claro. Doce años pasaron. Doce años, ya pasaste a primer año. Sí. Pero feliz. Bueno, siéntese ahí al lado de Cargay. Muy bien, primero de la fotografía, por favor. Sí, estamos listos. ¿Qué es el canal? Acá las palomitas, todo. Ya pasamos todos igual. Ay, ya estamos, vos viste, nos fuimos para arriba. Che, Marcelo, hablando de estos doce años, porque pensaba en tanto tiempo, y tú viste que siempre hay como participantes que te quedan. Sí. O porque la pasaste mal, o porque te deslumbraron. ¿Qué participantes destacarías de estos doce años? No, básicamente hemos vivido situaciones copadas y de las otras en doce años. Pero yo no tengo preferencia por nadie, y tengo recuerdos en general del programa, de pasarla bien. Yo siempre digo que yo la paso mejor detrás de cámara que en cámara, porque mis amigos son todos los productores. De hecho, para mí es una fiesta ir a trabajar. Entonces nos reímos todo el tiempo. Es más, cuando uno me decía, estás enojado. No, yo me la paso bárbaro. No te llevas el trabajo a casa. Jamás. Jamás. Bueno, yo siempre te pongo de referencia, hace una noche que nos encontramos en el cumpleaños de Valeria Lich, en la casa, que yo venía a hacer soñando por bailar, y había habido una trifulca, no sé, te habías enterado, o sé qué, habían echado a alguien. Y no sé qué había, se va un eliminado, y me dice, ¿a quién eliminaron? Me dice José cuando llegó el cumpleaños. Yo me había olvidado. Entre todas las estrellas que había en el cumpleaños de Valeria, en ese parque. Había ido en el helicóptero. Cuando yo al beso con José María, me dice, ¿a quién eliminaron? Ni idea. Ya se olvidaron diez minutos, claro, claro. A ver, supongo lo que pasó el otro día con Flor de la B, con Flor Peña, con Pampita. Quiero escuchar tu lectura de todo esto. Bueno, en principio, para arrancar por lo que tiene que ver con el baile, a mí me gustó y se lo dije lo que hicieron. Sí, fue genial, eso no hay duda. Respecto a lo que pasó, me parece que se están cargando las tintas mucho sobre Carolina y sobre Flor, de algo que ellas no quisieron decir, ni tienen un pensamiento ni cercano, ni homofóbico, ni discriminador. Y entonces me parece que se fue como abriendo todo un camino que va por el lado del error. Y yo un poco se lo señalé a Flor en la pista. Digo, si vos estás necesitando respeto y que el otro te interprete, también tenés que bajar un poco la guardia para ver qué te quiere contar el otro. Y más de quién viene, ¿no? Porque no es una persona combativa, Pampita. Y de hecho terminó el programa y le mandó un mensaje. Sí, que nos llama la atención que nunca lo dijo. Eso está confirmado porque Flor dijo todavía espero las disculpas de Pampita. Ángel nos contó que le había mandado un mensaje. Y yo le... Le mandó un mensaje. Le mandó el mensaje y yo no lo digo. Lo que pasa es que no le pedía disculpas en el mensaje, eso es lo que dice Flor. ¿Y qué le decía? ¿Y qué decía en el mensaje? Bueno, no lo dijo, pero dijo que no había unas disculpas. Claro que nos enteramos por Ángel de Brito y no nos enteramos por Flor, porque estaría bueno decir, me mandó un mensaje. ¿Pero qué mensaje puede ser de dónde? Yo creo conciliador, no creo que sea un mensaje para Flor. Eso claro. De hecho me malinterpretaste, te quise decir tal cosa. Lo que pasa es que me parece, y en el tema cuando hablamos tanto de la discriminación y defender los géneros, también hay que bajar un poco la guardia, hay que ser un poco más claro con el mensaje que se da. Sí. Porque si no, todo queda... ¿Pero por quién lo decís, Marcelo? ¿Por Pampita, por Flor? En general lo digo de todo por los chicos que quieren defender una bandera, tanto Flor como Gabo. Ellos tienen puesta una bandera, quieren dar un mensaje. Que está perfecto. Que me parece muy bien. Ahora, yo pregunto y salgo de ellos. Si Marcelo hubiese decidido traer gente de la comunidad aborigen para que represente un sueño, ¿Iban a bailar todos los ritmos con pluma en la cabeza y descalzos? Todos, no, iban a actuar de acuerdo al ritmo que les presentaba. En este caso, creo que ahí es el error, si se puede llamar error de Pampita, que es un ritmo donde estaba bien representado. Claro, justo en ese ritmo estaba bien. Pero todos estamos como un poco podridos de verlo en tacos a Gabo de que empezó el certamen. Bueno, ya nosotros decimos... O sea, yo como jurado lo digo, pero esto no tiene que ver ni con la entidad sexual, ni con la defensa de la bandera que hacen, porque si no confundimos a la gente que está en la casa. Porque entonces, si a mí no me gusta cómo baila la chacarera en tacos altos, no quiere decir que yo lo esté discriminando. No, pero ¿sabes qué, Marcia? Ayer pasó algo. Yo decía, perdón, yo ponía un ejemplo ayer que era... A mí, ustedes, me pedían determinadas cosas que yo no era. A Charlotte le dicen, no seas más ingenua, sacá la perra. Al otro... Siempre se le pide a alguien en la pista algo distinto a lo que es. Pero hoy, perdón, pero hoy, Gabo, lo que decía en contestación a lo que yo hice es que yo estoy equivocada. Porque él es eso y le están pidiendo algo que tiene que ver como con su esencia, con su... Pero si ellos se están pidiendo tanto como artista, o sea, si mañana no llaman a ser Romeo y Julieta, ¿va a ser Romeo en tacos? No, porque le van a pegar una patada en el culo. En el San Martín lo van a mandar a la casa. Digo, me parece que una cosa es que desde la previa vos bajes un mensaje y algo que me pareció muy interesante que le dijo Flor de la B y remarcó, porque hablamos mucho de la cabeza abierta, de que la sociedad evolucionó. Yo soy embajador de INADI. Yo quisiera mostrarles una parte de los mensajes que yo recibo a diario de la discriminación que hay en este país. Y quiero decir algo, en este país la mayor discriminación es por cuestiones religiosas y la segunda por entidad de género. O sea, no está tan abierta la cabeza. Entonces me parece bien que tanto Flor de la B como Gabo tienen un mensaje antes de comenzar la danza. Y también está bien que les haya hecho ruido que Pampita diga lo de macho, porque me parece que no es un concepto del todo acertado el que ella comenta esa noche, como devolución. No sé si decir, me parece que tendrías que ser más macho. Puede ser que no esté del todo acertado lo que dijo. Ahora, la respuesta termina siendo peor que lo que ellos dicen. Pero le estabas haciendo burla mientras ellas hablaban. Por eso, Mico. Sí, sí, no está bien eso. Digo, si vos le estás pidiendo respeto y vos le estás pidiendo que alguien te escuche y que respete tu bandera y no estás de acuerdo con el otro, mínimamente esperá en silencio. Viste que hasta en un momento Marcelo dijo, dejame que lo ordeno yo a esto. Sí, sí, sí. Le dijo a Gabo. Digo, escuchémonos, me parece. Porque ahí vamos a crecer y vamos a construir. Pero de ahí, a que te guste o no te guste cómo te presentas en un ritmo, esto no tiene que ver ni con la entidad de género, ni con la libertad, ni con nada. Tiene que ver con una cuestión de gusto. Igual es capaz de esto que... A mí me gustó mucho lo que hicieron. A mí me gustó mucho. Sí, a mí también fue genial. A mí me encantó lo que hicieron. Pero está mal que una persona del jurado, porque ustedes están para evaluar lo que les gusta o no les gusta. Está mal que una persona del jurado, en este caso Pampita, diga, la verdad necesito ver una vez un macho para que te luzcas más. Pero justo en ese ritmo no, José. Es decir, un ritmo de todos los hombres sentados. Está errado el concepto, pero no es discriminación. Es una cuestión de errar el concepto. Entonces es una cuestión de... No, mirá, Pampita, la verdad que justo acá un macho no va porque justamente el baile es así. No es porque es homofóbica, porque es cerrada, es porque le pifió en el concepto. En todo caso ignorante en relación a ese tipo de... ¿Alguna de ustedes se le hubiera dicho a Gabo eso? ¿Alguna de ustedes se le hubiera dicho la misma frase a Gabo? Yo venía observando que desde que arrancó el certamen está en Tacos Altos. Lo vimos ayer. Yo le iba a preguntar, ¿nunca te vas a poner zapatillas? ¿Nunca vas a bailar con otro calzado? Pero esto no tiene nada que ver con la elección sexual de él. Claro. Digo, como una cuestión a efecto de show. Con un tema artístico. Con un tema artístico. Estoy repodrido de ver de Tacos Altos. Ya está. O sea, querés dar un mensaje, me parece bien. Para eso está la previa. Y lo hacen muy bien, porque me parece que el granito, la gotita, en algún momento, algún padre que le está pegando un bife al pibe, porque es maricón, por ahí, para. Entonces, hasta vale el mensaje. Pero no mezclemos con lo que estás haciendo en el medio de la pista. No, porque si no, también, desde lo artístico se está repitiendo él. Está repetido, claro. Entonces, me parece que desde lo artístico, vale decirle, bueno, podés cambiar, podés hacer otra cosa. Y sabemos que lo puede hacer y muy bien, porque el hecho de que Gabo ha pasado, ya ha tenido bailando divino.